DRAKARIS 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 ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que Nitrado tiene para ofrecerte. Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft y muchos más. Así como servidores como para TeamSkid, entre otros. Encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción. Y ahora vamos con el video. ¡Muy bien gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Y hoy vamos a tratar un tema que puede ser polémico si esto no es un bug. ¿Vale? Porque esto si no es un bug puede ser muy polémico. Ahora mismo tengo activado el evento de San Valentín. El último evento, los Devolved, que hubo. Lo tengo activado y en la olla, en el caldero, tendría que salir la carpeta de San Valentín. ¿Vale? Tiene que salir las skins y como puedes estar viendo aquí no está la carpeta. ¿Vale? Está aquí, por ejemplo, no hay carpeta de vacaciones aquí con este evento de San Valentín. Esto ya me hace dudar, no sé si será un bug o no, pero debería estar aquí la carpeta de vacaciones. En el servidor que estaba el otro día en directo, tampoco estaba la carpeta y está activado el evento de San Valentín. Ay, esto me quiere decir una cosita y puede ser muy, muy polémico. Vamos a activar ahora otro evento, ¿vale? Que tengo que salir de la partida y tengo que salir del juego para cambiarlo, más que nada. Porque si lo cambio y no cierro el juego, no se cambia. Así que vamos allá. Ahora, gente, nos vemos en un ratito. Bien, gente, pues ya he puesto el evento de Pascua, que es el próximo que se viene. Y aquí sí que está la carpetita de las skins de Pascua, ¿vale? Va a venir esto en el evento de Pascua y van a venir un poquito más, ¿vale? Lo que voy a deciros los chivis, aquí en el evento de Pascua, no está porque se reconsigue con los huevos que deja los dodos. Esos multicolores que te hay que romper. Y bueno, aquí es lo que viene, ¿no? Aquí es lo que viene, las skins de evento de Pascua. Bien, esto lo van a hacer con todos los eventos. De momento no han quitado los eventos que se vienen próximamente, ¿vale? Ya no los han eliminado de los calderos. El evento de San Valentín sí lo han quitado porque ya ha pasado. Y aquí viene lo que viene siendo lo que puede ser la polémica. Esto puede ser muy polémico para Ark. Bien, vámonos a otro mapa. Pues bien, gente, ya nos hemos venido a Genesis 2. Bien, ¿por qué estoy en Genesis 2? Bien, como acordáis, el parche dijo que iban a meter todas las skins en la tienda de HLNA. O sea, en la tienda de Hexagonos. ¿Vale? Aquí está la HLNA. Y nos vamos a meter aquí. Bienvenido al mercado de Hexagonos. Bien, aquí, como podéis ver, están las skins de San Valentín, ¿no? En el caldero ya no están. ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! ¿Eh, Willycar? ¡Qué raro, ¿no? ¿Sabéis qué van a hacer? Tendréis, si hacen esto, ¿vale? Lo que voy a decir. Tendréis que compraros, obligatoriamente, los DLCs de Genesis, si queréis las skins sin utilizar comandos. Para esos que jugáis oficiales, por ejemplo, tendréis que compraros Genesis, sí o sí. Aunque, bueno, en oficial, es muy obligatorio, igualmente, comprar todos los DLCs. Pero, en tu hall local no podrás tener esto si no tienes lo que viene siendo Genesis. ¿Vale? Porque solamente estarán aquí las skins. Ya, aunque pongas el evento que pongas, no te saldrán en el caldero, como siempre. Tendréis que venir a Genesis y comprarlo aquí. Pero, claro, también está lo que vienen siendo los comandos, ¿no? Los comandos. Ahí te puedes sacar todo lo que quieras con comandos, ¿vale? Porque si pongo... ¿No te gusta nada? Y aquí, ¿vale? Ponemos GFI, Valentin, ¿vale? Valentineshirt 100, ¿vale? Y sí, como puedes ver, nos da, nos viene siendo el traje, la skin de... De esto, de San Valentín. Bueno, solamente podés conseguirlo con comandos. Ya, farmeándolo y eso, ya no podréis. Ya los quitan de los calderos. Así que, solamente, si ponéis un evento, será por los colores de los animales. Y ya está. Solamente, pues por eso, tendréis lo que viene siendo los eventos en host local o en vuestra partida de nitrado, en vuestro servidor alquilado por nitrado o gportal, ¿vale? Porque de igual uno que otro es lo mismo. Así que, gente, esto puede ser muy polémico, ya que te obligan a comprar Genesis y así, ahora sí que te obligan a comprarlo. La verdad, no me parece justo, porque no todo el mundo se puede comprar los DLCs, aunque estén de rebajas. Hay gente que tampoco puede, pero si tenéis la oportunidad de comprar los Season Pass de Genesis, comprarlo si queréis tener todavía las skins y demás, ¿vale? Así que, gente, solamente podréis conseguir las skins después de cada evento, ¿vale? Porque la tienda de HLDA, pondrán las skins del próximo evento de Pascua, pondrán el de Summer Bash, el de Fear Evolved, el de Turkey Trial, también el de Winter Waterlands, y también pondrán el de Archeologic, que a lo mejor este año lo ponen, pondrán el de Aniversario, que también creo que había algo, habían pocas cosas, pero también pondrán el de Aniversario, y no sé qué evento más podrán, solamente que podrán alguno que tuviese de buen principio o no, pero al menos son esos los eventos que yo conozco. Así que, gente, déjame en los comentarios qué pensáis de esto, si es mucha polémica, porque la verdad, Wilcar, este no es el camino de poner las skins en mapas de pago, solamente. HLNA, la tienda HLNA, tendría que ser universal en todos los mapas, para mi gusto. Lo que pasa es que, claro, si no se puede poner, bueno, si pone el HLNA, la tienda, en otros mapas, ¿cómo conseguir los hexágonos si no hay misiones en otros mapas? Es la cuestión. Es lo que hay. Es así. Veremos a ver qué hace al final Wilcar, más que nada, veremos a ver qué hace. Así que, gente, así que sí, dejadme en los comentarios qué pensáis, seguidme en mis redes sociales que están en la descripción, seguidme en todas, si os queréis enterar de muchas cosas, porque también hablo por ahí, con algunas cosas. Y nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo, si os ha gustado, dejadme un me gusta, favoritos, suscribiros a más gente, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao, chao. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.